En los diferentes sectores hay expectativas sobre lo que será el nuevo diálogo nacional que anunciaron las autoridades, sin embargo esperan que si se logra realizar sea un llamado inclusivo. Que asumiera la presidencia ganando las elecciones llamaría un diálogo y espero que no se limite solo a los partidos que están en la asamblea, sino que sea un diálogo incluyente, propositivo y un diálogo que nos dé la oportunidad de avanzar económica y socialmente en este país. Además de los sectores políticos, las personas que están en la asamblea, creo, pienso que debe estar también gente de la empresa privada importante en este país. Delgadillo expresa que en dicha negociación debe de prevalecer la disposición de las partes que estarán participando. Para comenzar el diálogo es complejo y la recuperación económica, política y social también es compleja. Lo que necesitamos es tener la voluntad de hacer las cosas, tener la disposición y ponernos a trabajar todos juntos, sin distingo, de partidario, ideológico, social, económico y gremial. Recientemente el nuevo presidente de la conferencia episcopal mostró apertura a mediar en un evento al proceso de diálogo en Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.